... Después de la nota de prensa que ha dado la señora Hidalgo... ...del Partido Popular con las declaraciones de la sentencia... ...del fiscal... ...la verdad que no me podía esperar, no esperaba otra cosa... ...es lamentable y lamento mucho que sigan en su polémica... ...cebándose en esa polémica absurda... ...y viendo porque además, lo que le viene a decir el fiscal... ...es que ya, lo mismo que se le mandó al fiscal en su día... ...es lo mismo que estuvo viendo ella con la jefa de personal... ...es la misma explicación... ...y aun así teniendo la explicación de la jefa de personal del ayuntamiento... ...de todo el proceso, quiso llevarlo a fiscalía... ...simplemente por enturbiar, por enmierdar el proceso... ...lamento de verdad porque no le está haciendo un feo... ...a este concejal ni al PSOE... ...le está haciendo un feo, primero a todos los funcionarios... ...y funcionarias del ayuntamiento y a los propios ciudadanos... ...a los que le quiere dar una visión irreal... ...de cómo se hacen los procesos dentro del ayuntamiento... ...de verdad, es una pena... ...no se le está metiendo la labor de fiscalización... ...que tiene que hacer la oposición, que está ahí... ...no se le ha negado ni un papel a esta señora... ...no se le negó nada del expediente... ...es más, se le dejó que viera... ...todas las solicitudes una por una... ...y aun así, después de verlo... ...después de ver la explicación que le hizo la jefa de personal... ...quiso llegarlo a fiscalía sabiendo que al final... ...es lo que ha hecho el fiscal... ...archivarlo porque no hay nada, ni ilícito, ni irregular... ...en todo el proceso... ...yo de verdad que es una pena... ...que quiera judicializar... ...la labor de fiscalización que tiene que hacer la oposición... ...si nadie se le dice que no haga... ...que no haga su labor de oposición... ...pero hay muchas formas, moralmente hay muchas formas de hacer... ...de ejercer esa labor de fiscalización... ...desde luego, la más inmoral... ...es la que está practicando ahora mismo el Partido Popular de Linares... ...y es una pena... ...que además, esté gastando recursos de la propia administración... ...llevando esto a un juzgado... ...cuando sabía perfectamente... ...porque ya se lo había dicho la jefa de personal... ...que no había nada... ...y además, es curioso porque alguien dice... ...no, si nosotros ya habíamos dicho que a lo mejor era un error... ...bueno, pues es que ya sabía que había sido un error... ...si es que ya lo sabía... ...y aún así, ha seguido queriendo judicializar el proceso... ...es una pena y bueno, en fin... ...es el nivel que tenemos de la oposición... ...por parte del Partido Popular de Linares... ...es lamentable... ...pero cada uno sabrá cuál es su estrategia... ...y qué es lo que quiere hacer cada uno.